Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales, es la casa de mucha de la gente que está aquí, porque viven aquí casi, pero también es la casa de los que llegan por primera o por ya unas cuantas veces, acompañarnos en estas actividades que hacemos desde el Instituto de Derechos Humanos, desde el proyecto, en este caso, Diversidad y Convivencia, los Derechos Humanos como Guía de Acción, que es un proyecto de I+.D. en el que se marca el ciclo que iniciamos hoy, un proyecto que es dirigido por la profesora Ángeles Olanes, la directora del proyecto, y que da continuidad a un proyecto anterior en el que hemos venido trabajando durante los últimos cuatro años sobre los retos que se hablen en sociedades plurales y diversas como las nuestras, retos vinculados a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, a la diversidad socioeconómica también, y a la necesidad de garantizar los derechos humanos a sociedades diversas. En ese sentido, nosotros hemos querido organizar un ciclo que hubiéramos estado encantados de presentar también con la profesora Ángeles Olanes, que por una obligación académica y profesional tiene que estar en Madrid esta tarde y no puede acompañarnos. Presentamos, está Pierre Dupont también, es miembro del equipo, que está aquí abajo, y María José Aguilar, que luego presentaré como ponente, es también miembro del equipo de investigadores que estamos en este momento desarrollando en el proyecto. Como ven, o como habrán visto seguramente en la difusión, en la difusión del seminario, tenemos programados una serie de espacios para debatir sobre cuestiones que consideramos que son centrales en torno a esa reflexión necesaria sobre los retos que hablen en la diversidad cultural. Empezamos por eso, con ese tema general, los retos asociados a la diversidad, en la sesión de hoy, el 17 de octubre, seguimos el mes que viene, con la profesora Noelia Igarreda y la profesora Ángeles Olanes, en un seminario sobre igualdad y autonomía de las mujeres en sociedades multiétnicas, donde hablaremos también de cuestiones relacionadas con los matrimonios forzados, con los crímenes de honor y otras cuestiones de interés. El 12 de diciembre tendremos aquí a María Ángeles de Alcona, que hará un recorrido con la evolución del racismo y la xenofobia en España a partir de su experiencia investigadora en ese campo. Seguiremos ya en enero con un seminario sobre multiculturalidad y derechos sociales, donde abordaremos la situación actual por lo que refiere a la garantía de derechos como la salud y la alojación de sociedades multiculturales como la nuestra. Seguiremos en febrero con un debate, un seminario sobre la situación de la islamofobia en España. Ahí tendremos a compañeros del Centro Cultural Islámico, de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, y también a Jaime Bonet, que es investigador del proyecto que les comentaba al principio. En el seminario anterior, en enero, que no les nombré, estarán Mario Ruiz y Carlos de la Espina, que también son profesores que forman parte del equipo de investigación. Y en marzo tendremos un seminario sobre acciones de lucha contra la xenofobia, donde nos acompañarán entidades que están haciendo un trabajo combinado en este campo, en la ciudad de Valencia, en la comunidad valenciana y en otros territorios, Valencia acoge, Cepaín y Movimiento contra la Intolerancia. Cerraremos el ciclo, de alguna forma seguro volviendo a cosas de las que vamos a hablar hoy, con una sesión de la diferencia cultural como nueva coartada del viejo racismo y justificación de un tanto discriminatorio que correrá a cargo del profesor Javier Reducas. Ese es un poco el programa. Esperamos que resulte de interés. Pueden venir a los que quieran, saben que son sesiones abiertas, que hemos organizado, como haremos también con otras actividades, a lo largo de estos meses en el marzo del proyecto diversidad y convivencia de los derechos humanos como VIAGREFA. Antes de presentar, yo voy a presentar, tengo que agradecer en primer lugar en nombre de todo el equipo a María José Aguilar y a Pedro Codó, que nos acompañen esta tarde, que aceptarán desde el principio la invitación a estar con nosotros y que nos hayan puesto todo especialmente fácil. Trabajar con gente así siempre es un placer y ese placer no siempre es tan habitual como querríamos. Entonces, en ese sentido, darles las gracias por su buena disposición. Yo presentaré a María José Aguilar, ya intervendrá, después mi compañero Pierdo con presentar al profesor Codó. Y yo tengo que pedir disculpas desde el principio porque tengo que hacer las cuatro y entonces verán que presento y me esfumo, no es muestra de desinterés, al contrario, me encantaría quedarme, pero el deber me llama y tengo que dar clase porque soy tu profesor. Entonces, no, perfecto. María José Aguilar, de hablar en primer lugar, como les decía, nos envió un resumen que ustedes pueden ver también en la página web del proyecto, multirubi.com, tenemos proyectado la web en la pantalla. Es doctora en Sociología y Ciencias Políticas, es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha y es directora y también del grupo de estudios de investigaciones sobre medicidad, migraciones e interculturalidad y ciudadanía. Dirige un máster de migraciones e interculturalidad. Hay alguna persona en el aula que puso con éxito notable el máster y ha estado implicada en un sinfín de proyectos que se caracterizan todos por su vinculación con el campo de la intervención social, el campo de la promoción del bienestar, el campo de la lucha por los derechos, la lucha contra la exclusión. Tiene decenas y decenas de artículos que han sido muy requeridos, muy trabajados por muchos de nosotros, las personas que trabajamos en este campo. Han trabajado muchas cosas desde el punto de vista de la investigación a la acción participativa, de la liberación de los pueblos, de la lucha contra el racismo y la xenofobia. En los últimos años ha hecho un trabajo de especial interés por lo que refiere al descubrimiento de determinadas estructuras racistas institucionales muy impregnadas en nuestra sociedad que pasan como imperceptibles pero que tienen un efecto arrollador con lo que refiere a la convivencia y la garantía de los derechos y de la igualdad. Tiene varios libros muy interesantes. Bueno, si pusiéramos a hablar de ella, pues en fin, no acabaríamos. Por eso yo, si tengo que seré generado con el contexto en el que estamos y viendo así rápidamente tantas caras de estudiantes de trabajo social, pues diría que además de sus artículos sobre todas las cuestiones que les comentaba antes, de sus experiencias también en diversos países europeos y latinoamericanos donde ha trabajado en proyectos siempre con un compromiso importante con la gente. Les recomendaría a todos los estudiantes y a la gente que no es estudiante pero que nos interesa y estudiamos en algún momento trabajo social, que descubrieran si no lo han hecho ya el manual que publicó hace tres años, en el 2013, Trabajo Social, Concepto y Metodología. Imagino que será un manual que vuestros profesores os habrán recomendado ya, pero por si acaso no fuera así, es un manual estupendo donde ella hace un recorrido muy interesante por las diversas teorías, las diversas experiencias desde un punto de vista epistemológico y metodológico en torno al trabajo social. Yo creo que es una lectura obligada para cualquiera que quiera dedicarse a eso en el futuro o dedicarse mejor a eso hoy. Y es un manual que yo creo que tiene un punto a favor respecto a otros manuales que yo leí, estudié y después también trabajé para dar clase, que no eran como este. Y es que tiene desde la primera página hasta la última una intención que se nota en cada página de situar a los sujetos con los que trabajamos como los principales protagonistas de nuestra acción. Yo creo que eso no siempre está en los manuales, ese compromiso con la voz, con las necesidades, con la experiencia, con la autonomía, con la necesidad de trabajar con la gente y de situarlas a ellas, a las personas con las que trabajamos en el centro de nuestras actuaciones, independientemente de la perspectiva que adoptemos para desarrollar nuestros modelos de intervención. No voy a seguir para no tomarme más tiempo. Quiero agradecer de verdad a María José que esté aquí con nosotros, bien a Alberto. Espero que podáis disfrutar esta tarde de eso que no voy a poder disfrutar yo, que son sus intervenciones y que nos podamos ver en seminarios posteriores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No le hagan mucho caso porque es que cuando uno no presenta gente amiga siempre tiende a exagerar un poquito. Gracias también al proyecto y a los organizadores, también a Pierre que ha hecho todo el esfuerzo logístico y de trabajo que es a veces más feo para que podamos estar aquí. Tengo que empezar, esto no debe hacerse nunca así, pero lo voy a hacer porque estamos como en familia, confesantos, que yo cuando envié el resumen es que pensé que el seminario iba a ser toda la tarde y podría haber varias intervenciones. Entonces siento como que he anunciado el desarrollo y el tratamiento de muchos temas que en media hora apenas uno puede anunciarlos. Entonces tengo un dilema que no he resuelto hasta ahora y es que no sé si directamente eliminar de las tres cosas que quería tratar algunas o intentar abordar las tres aunque quede así como una pared pintada a brocha gorda que no se termina casi de llegar, por ser fiel a lo que envié. Cuando yo planteé, cuando me dieron este tema, los restos de la convivencia en la diversidad pensé, bueno, atendiendo al tema es obvio que hay que analizar críticamente en lo posible los distintos modelos de gestión de la diversidad que se han ido implementando en distintos lugares, eso es obvio. Pero pensé, quedarnos solamente ahí puede darnos la sensación de déjà vu porque no es un tema, digamos, nuevo. Así que pensé, digo, bueno, voy a vincular este tema con lo último que estamos investigando en nuestro grupo o más que investigando a lo que le estamos terminando de dar forma como constructo ahora después de varios años y que yo entiendo que es una de las principales dificultades, el reto más importante porque tiene connotaciones teóricas, legales, políticas, culturales, éticas, metodológicas para construir una convivencia inclusiva, que es abordar la indiferencia y la construcción de fronteras morales como dispositivo de tan autopolítica, de política de la muerte, es decir, la política que gestione y que tiene la capacidad de matar y si no de matar directamente sí de dejar morir a determinadas categorías de personas, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ese tipo de políticas no se pueden mantener exclusivamente por la fuerza, por la violencia directa que la ejercen, si no cuentan con la complicidad, con el apoyo o con la legitimidad de la mayoría de la población. Y ahí es donde la construcción de fronteras morales y la indiferencia como dispositivo juega un papel muy importante. Es necesario contar con la indiferencia de la mayoría de la población para que ese tipo de políticas que dejan morir a determinadas categorías de personas puedan mantenerse y llegarse a cabo. Así que quería abordar eso también. Y por último, porque yo en esto soy muy de mi maestro Paulo Freire, él siempre hablaba de que era necesario la denuncia y el anuncio. No podemos, o por aquello que también decía Gramsci, ¿no? Del pesimismo de la razón a la hora de hacer el diagnóstico frente al optimismo de la voluntad. Es necesario comprender y analizar y saber qué pasa, pero también es muy importante dar pistas acerca de qué podemos hacer. Y por eso quería terminar mi intervención con una tercera parte que yo he llamado algunas estrategias de resistencia frente a lo que a mi juicio representa una barbarie y que me parece que son estrategias de resistencia que podemos activar cualquier persona, de cualquier campo, de cualquier perfil, en cualquier ámbito, ya sea como miembros de la sociedad civil, como profesionales, como miembros de instituciones, etc. Y como los tres temas son muy largos y solo tengo media hora, pues tengo un día muy grande, pero tú me avisas del tiempo. Sí. Voy a pasar por la primera más rápidamente porque me parece que es un tema más trabajado, del cual se ha discutido mucho en años anteriores. Cuando hablamos de modelos de gestión de la diversidad, en casi todos los manuales de la literatura científica, la literatura divulgativa y demás, se habla de una serie de modelos, que son el asimilacionismo, el multiculturalismo, el melting pot y el interculturalismo. Yo no os voy a hablar de esos modelos porque me parece que esconden falacias. Son una única palabra que se ha asociado a modelos de gestión de la diversidad en determinados países y que no han funcionado. Y a mí me parece que no representan exactamente los modelos de gestión de la diversidad que estamos viviendo hoy aquí, y cuando digo aquí me refiero a España, Europa o al mundo occidental al menos. Primero lo que tenemos que tener en claro es que la multiculturalidad, la presencia en un mismo territorio, en una misma comunidad política de personas que pertenecen a horizontes culturales diversos, eso es una realidad, o sea, es un hecho, no es algo que se construya, no. Es así. España, por ejemplo, siempre ha sido una sociedad multicultural, donde hemos coexistido a lo largo de los siglos personas con distintas lenguas, distintas nacionalidades, distintas religiones, distintas religiones culturales, muy diversos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España, pero en España no se habla de sociedad multicultural a lo largo de la historia, al contrario, ha habido muchos periodos en que eso se ha negado y se ha perseguido, ¿no? ¿Por qué de repente desde hace unos 10 o 15 años se empieza a hablar de España como sociedad multicultural? ¿Por qué antes éramos una sociedad homogénea y ahora no somos? No. Porque desde hace unos 15 años o 20 en algunos lugares se ha agregado a esa diversidad que ya teníamos de hace siglos, una nueva diversidad procedente de otros países de fuera de la Unión Europea, de personas que venían aquí, pues básicamente para mejorar sus expectativas de vida. Los llamados migrantes extra comunitarios. Pero seguía antes y seguimos recibiendo a muchísimos extranjeros. Es esa presencia de extranjeros no es la que nos ha hecho hablar de multiculturalidad, sino la presencia de determinadas personas extranjeras. Enfatizo de determinadas porque vivimos en una sociedad muy hipócrita, donde se alaba la diversidad, pregonamos unos valores universales, pero luego tenemos una aplicación muy particularista de la ética, ¿no? Y de esos valores. Así que, primera cuestión, la multiculturalidad y la diversidad y la diversidad cultural es un hecho. España siempre ha sido una sociedad multicultural, aunque hayamos empezado a utilizar ese constructo a partir de la llegada, desde comienzos de los 90, de migrantes extracomunitarios. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que lo que caracteriza a nuestro pluralismo cultural aquí en España es una profundísima asimetría de poder entre grupos etnoculturales. Esto es muy importante porque el factor poder explica muchas cosas y es un vector que no podemos eludir si queremos transformar en algo la realidad. No solo diversidad y pluralismo, sino que eso viene acompañado de profundas y muy abismales asimetrías de poder de unos grupos etnoculturales frente a otros. Y la tercera constatación que tenemos que tener presente es que la coexistencia, o sea, el compartir un mismo territorio, es un objetivo. Pero la convivencia es un objetivo, o sea, coexistir no es convivir. Y esto se llamaba retos para la convivencia. O sea, la convivencia entendida como una relación armoniosa, pero sobre todo igualitaria entre personas y grupos, que como he dicho antes, ahora no coexistimos en condiciones de igualdad, sino de profundas desigualdades y asimetrías de poder. Esto como punto de partida. El multiculturalismo es un hecho, pero un hecho con estos tres aspectos que yo resaltaría característicos. Frente a esta realidad se han puesto en marcha, o sea, plantean distintos modelos o formas de gestionar esta diversidad. Uno de estos modelos es lo que yo creo que tendríamos que llamar, con más precisión, la asimilación subalterna. El asimilacionismo es un modelo que privilegia, lo que más le importa es la uniformización cultural. Es decir, que las nuevas minorías culturales que se incorporan a una comunidad, pues vayan adoptando y vayan adaptándose a las normas, las leyes, los valores, las señas de identidad de la sociedad mayoritaria, paralelamente a una pérdida de todo eso con respecto a su propio horizonte cultural de origen. Es decir, en el modelo de asimilación subalterna, el mantenimiento de la cultura de origen es considerado más bien como una amenaza a la cohesión social y a la identidad social dominante. Y este modelo se basa en un argumento muy común en la actualidad y sobre todo en la actual retórica racista, que es la culpabilización de la víctima. Es decir, el asimilacionismo es una lógica de pensamiento que sitúa los problemas de convivencia y de integración, o sea, prescinde totalmente de las condiciones de desigualdad que hay entre unos grupos de personas y otros, y entiende que la integración solo es posible en la medida que los grupos minoritarios se vayan acoplando y asimilando al mayoritario y vayan perdiendo, digamos, sus propias señas de identidad. Y entonces, este modelo explica los problemas de integración de estas minorías como responsabilidad de las personas que no se han sabido adaptar, que no han terminado de asimilarse. ¿Entendéis a lo que me refiero cuando digo? Sí, se pone el foco de atención la responsabilidad principal de la integración en las personas, que son las que tienen la obligación de asimilarse, de parecerse lo más posible y cuanto antes al grupo mayoritario. ¿Pero por qué yo no hablo de asimilación pura, sino de asimilación subalterna? Porque la falacia del asimilacionismo, que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en Francia, desde los famosos disturbios en las malías de 2005, es que ese modelo asimilacionista, de haceros iguales a nosotros y así todos contentos, en realidad no plantea una asimilación en un contexto de igualdad de condiciones, sino manteniendo las desigualdades. Es decir, no se permite una asimilación plena, sino una asimilación subalterna, que los migrantes, por ejemplo, sigan ocupando determinados nichos laborales, que no participen en exceso, que no tengan demasiado protagonismo, no vayan a alterar la paz social, que no compitan con los de aquí. Siempre que no compitan con los de aquí, bien, si no, no. Por eso creo que hay que hablar no de asimilación, sino de asimilación subalterna, porque no se persigue la asimilación en condiciones de igualdad, sino manteniendo la condición de subalternidad en los grupos minoritarios. Esta asimilación subalterna se basa en el principio de la preferencia nacional, primero los de aquí y luego los de fuera. Y además hace referencia a lo que he dicho antes, a que los únicos responsables del proceso de integración son los migrantes, que son los que tienen que hacer el esfuerzo, para adaptarse e integrarse aquí. Eso como cuestiones, así, habríamos para decir, de este modelo. El otro modelo es un modelo de esencialismo multiculturalista, de racismo multiculturalista, podríamos decir. El racismo sabéis que ha cambiado de rostro, notablemente. Después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del nazismo y demás, hubo un tiempo en que denominarse y considerarse racista, o sea, llega hasta estar mal visto. De hecho, existe una frase, yo no soy racista, pero... Eso es el ejemplo más acabado de que el racismo tradicional, antiguo, no está bien visto socialmente. Pero eso no significa que el racismo haya desaparecido. Lo que ahora tenemos son nuevas formas de racismo, mucho más sutiles, más invisibles, a veces más inconscientes, que buscan legitimidad y respetabilidad. O sea, que está bien visto. Lo que se llama el racismo elegante, el racismo democrático, que además es un racismo sin razas. Ya no se dice, es que los negros, es que los asiáticos... No, no, no. Se habla de culturas, de etnias, de religiones. Y lo que se hace en este modelo es... Vamos, en lo que se basa principalmente es en una esencialización de la identidad cultural, de determinados rasgos culturales que se asignan a determinadas categorías y grupos y en base a esas muy pocas rasgos o características culturales se esencializan, se hacen rígidas y de ahí se les asigna, se les deriva una serie de comportamientos, de conductas y demás que funcionan como algo rígido, imposible de cambiar. O sea, caracterizamos a alguien como musulmán o como lo que fuere, o como gitano, o como magrebí, o como rumano, y ya esas pocas características que hemos esencializado se las aplicamos a todo el grupo, sin tener en cuenta la diversidad que existe en su seno. De acuerdo a este modelo de esencialismo culturalista, el énfasis, o sea, se considera la integración básicamente o casi exclusivamente como un problema cultural. Es decir, todo gira en torno a la cultura y a la identidad cultural, coincidiendo además las culturas, suponiendo que eso exista, porque lo que yo veo que existimos somos personas con horizontes culturales muy diversos y que además vamos cambiando nuestro propio horizonte cultural a medida que vamos viviendo y vamos interactuando con otras personas y que vamos creciendo, ¿no? Y que vamos viviendo, en definitiva. Pues no. Según este modelo, las culturas son algo monolítico, rígido, que está ahí, inventable, con unas muy pocas características, esa cultura además se racializa. Funcionamos en este modelo como si fuese casi algo genético, o sea, tú por ser magreí, ya es que tienes estos, estos y estos marcadores, ¿no? O por ser mujer musulmana o lo que fuere. Y esto da lugar a un racismo de tipo culturalista que además ha alimentado la retórica hegemónica compartida tanto por partidos xenófobos como por el pensamiento liberal, ¿no? El principio de iguales pero separados o hablar de la inintegrabilidad de determinados grupos, que se ha visto, que determinados grupos no son integrados, estos sí, estos no, bueno, responden a este modelo. Y luego, desde el punto de vista del racismo, el argumento que se suele utilizar en este... O sea, aquí hay una paradoja, y es que el discurso, el argumento principal que sostiene este modelo de gestión de la diversidad es a la vez argumento propio del discurso multiculturalista y del discurso antirracista, que es el reconocimiento de las diferencias. Pero un reconocimiento radical que no implica ni el mestizaje ni la convivencia. Muy propio, ya que viene del hotel, bueno, pues, de la sociedad británica, que es un modelo que también se ha visto que ha fracasado. Y luego, un tercer modelo, que se empezó a plantear, además, en España, como respuesta, a España la oleada de esta migratoria de países extracomunitarios nos llegó más tarde que al resto de Europa, pues, bueno, nos dio tiempo a fijarnos en los modelos asimilacionistas o multiculturalistas de otros países de Europa y por qué habían fracasado, para no cometer los mismos errores. Y entonces aquí se planteó un modelo interculturalista, pero que yo creo que, siendo preciso, estamos en una universidad, creo que en realidad se trata de un interculturalismo funcional. Funcional al sistema. Es decir, que no pone en cuestión esas asimetrías de poder ni el propio sistema de dominación ni las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales que existen, ¿no? Entre diferentes grupos. Yo creo que es un modelo que se ha centrado más en cultivar lo que yo denomino la estética intercultural, ¿no? Que un interculturalismo crítico transforma. Este modelo está particularmente presente en el discurso y en las prácticas educativas y sociales. Y ya que la mayoría de los que estéis aquí venís del campo social o socioeducativo, recordaréis, o seguramente que todos hemos participado alguna vez en los típicos festivales interculturales, la convivencia intercultural, la fiesta de las culturas, el intercambio gastronómico de no sé qué, etc. Es decir, una folclorización de las diferencias y al final todo queda en cultivar esa faceta de espectáculo folclorizante de la diversidad sin entrar a atacar lo que son las condiciones de desigualdad, ¿no? Y que además es un modelo que tampoco tiene en cuenta la naturaleza dinámica, fluida, cambiante de las culturas, ni tampoco la complejidad tan enorme que encierran las relaciones de dominación de unos grupos endoculturales con respecto a otros. Y yo creo que esto además se convierte, muchas de estas actuaciones pretendidamente interculturales, pueden convertirse, pueden llegar a ser un obstáculo a una convivencia intercultural tal como yo la entiendo. Primero, la folclorización de las diferencias. Las diferencias son básicamente diferencias de poder y están basadas en un sistema de profunda desigualdad. Si nosotros nos dedicamos a folclorizarlas, eso es funcional al sistema, se mantiene el status quo tal como está. La segunda característica de este modelo es que invisibiliza las relaciones asimétricas de poder y sobre todo la profunda desigualdad de derechos que existen entre unos grupos y otros, entre ellos y nosotros. Es como si la convivencia pudiera ser fruto exclusivamente de las buenas intenciones y del buen rollito entre unos y otros y de conocernos y de que jiji y de que ja, ja. Así que yo creo que es necesario hacer, aunque lo estoy pintando así muy someramente, un análisis muy crítico y una reflexión muy profunda de estos tres modelos porque yo creo que es necesario y más urgente ahora que nunca plantear la necesidad de un interculturalismo pero crítico transformador que supere las tres perspectivas que os presentaba antes y eso pasa por aceptar y respetar las diferencias y valorar la interacción entre personas de diferentes culturas pero sobre todo pasa por tener una visión por poner en discusión pues una visión estática y esencialista de la cultura y de la identidad y sobre todo de plantear una nueva ética de la convivencia y un nuevo ideario político. Yo creo que los principios que deben presidir este modelo pues tienen que ser la igualdad de derechos de condiciones de obligaciones y oportunidades entre con la población migrante y la población autóctona también el principio de igualdad de culturas y de derecho a la propia identidad y eso se tiene que combinar con planteamientos socioeconómicos y jurídicos y culturales que permitan pues eso es decir no puede haber una convivencia realmente integradora e inclusiva sino sobre la base del reconocimiento y la igualdad de derechos porque no se pueden exigir obligaciones a quien no tiene reconocidos los derechos el reconocimiento de derechos no puede ser el objetivo para quien consiga vencer una carga de obstáculos tiene que ser el punto de partida sin reconocimiento de derechos no puede haber inclusión y para los que venís del campo del trabajo social pues bueno eso tiene consecuencias también por ejemplo el análisis de la realidad y las prioridades de intervención pues tienen que centrarse en la persona en sus circunstancias en su experiencia y a nivel político bueno pues este modelo tendría que traducirse en el desarrollo de tres tipos de políticas políticas de redistribución que tienen que ver con la igualdad social políticas de reconocimiento que tienen que ver con la diferencia cultural e identitaria y también políticas de representación que tienen que ver con los derechos políticos y de ciudadanía y todo eso no puede hacerse si no es llevando a cabo y potenciando procesos importantes y potentes de participación social si no no se puede lograr así que yo terminaría esta primera parte diciendo pues que nuestro enfoque o lo que nosotros proponemos como modelo de interculturalismo crítico transformador no se limita a diferencia del interculturalismo funcional al reconocimiento de la diferencia y de la promoción de la interacción positiva que son cosas buenas son necesarias pero no cumplientes sino que tiene que apostar decididamente por luchar contra las desigualdades sociales económicas y políticas y todas las discriminaciones étnicas raciales y culturales que eso lleva aparejado pero de discriminación nos va a hablar después Alberto con respecto a la segunda parte de la intervención que tiene que ver con esto bueno ahí está un poquito resumido gráficamente me quedan cinco minutos bueno pues va a esperar vivimos en una situación de paradoja moral por un lado ahora más que nunca defendemos a nivel de las instituciones públicas los gobiernos etcétera y más desde los últimos atentados de París y Bruselas la necesidad de impulsar valores democráticos etcétera universales con el ejercicio más violento que ha habido jamás en la historia de violencia directa contra determinados grupos de personas en este caso las que buscan refugio protección las que están huyendo del terror de la guerra del hambre de los conflictos del terrorismo de los cuales Occidente por cierto tiene mucha responsabilidad pero insisto la paradoja es que vivimos en una etapa de universalismo moral de humanitarismo intervencionista pero simultáneamente nos mostramos apáticos e indiferentes frente o incluso belligerantes negativamente frente a las personas que buscan refugio es decir por un lado y esta es la paradoja asistimos a una defensa de los valores democráticos de los derechos humanos a la vez que se violan sistemáticamente los derechos humanos de personas que huyen de determinados lugares de horror que piden socorro y demás esto como puede ser bueno pues esto solo puede ser posible por lo que decía antes bueno en primer lugar vimos una paradoja que se llama de la empatía selectiva que lo resume muy bien esta billeta que se publicó el otro día ¿qué significa esto de la empatía selectiva? pues lo voy a explicar a medida que la frontera está más lejos de nosotros que la distancia aumenta tenemos más empatía que cuando la frontera está cerca sentimos más empatía cuando el que sufre que se muere que se ahoga está allí por Turquía por Lemos etcétera que cuando lo tenemos en Ceuta y en Melilla o cuando lo tenemos aquí dentro del territorio y eso es una paradoja a medida que aumenta que disminuye la distancia social aumenta la falta de empatía pero os decía asistimos además a una especie como de lo horror a distancia me gustaría hablar del papel de los medios de comunicación pero no me da tiempo yo os decía antes que la indiferencia o sea ¿cómo podemos? hay gente que piensa que la indiferencia para mí es hoy la principal dificultad para lograr una convivencia inclusiva crítica transformadora etcétera pero la indiferencia no es ni una cuestión individual ni representa una actitud de pasividad tenemos que huir de esas dos explicaciones la indiferencia no es una cuestión individual es una cuestión social porque es un dispositivo y además no es pasividad la indiferencia requiere un borrado activo en la mente de la humanidad de las otras personas por eso no es simple apatía o pasividad para hacer ese borrado activo de la humanidad de otras personas o sea considerar a unas personas humanas y a otras personas no humanas que es lo único que nos permite mentalmente poder defender unos valores pretendidamente universales y luego con descender con que los derechos se apliquen solo a una determinada categoría de personas y no a otras exigen la construcción de un espacio moral diferente un espacio moral para unos para nosotros y un espacio moral distinto a los que se les niega la humanidad a otras personas solo construyendo dos espacios morales distintos una misma persona y una misma sociedad puede permitirse sin que se le mueva un pelo defender ciertos valores de derechos humanos universales y que eso no le constituya ninguna contradicción y no sentirse responsable con la violación de esos mismos derechos frente a determinados grupos o categorías de personas y para que eso se pueda producir es necesario que se construya una frontera moral que es distinto de una frontera político-administrativa no se me explico la frontera moral está en la mente existen las fronteras simbólicas que es cuando nosotros caracterizamos a determinados grupos con una serie de rasgos que es lo que permite asignar una identidad distinta a unos y a otros unas características unos grupos o a otros y claro que en las sociedades existimos grupos con características muy distintas esas fronteras simbólicas que separan a grupos diferentes de personas se transforman en fronteras morales cuando entre esos grupos simbólicamente diferentes hay una fuerte polarización y asimetría de poder y sobre todo existen conflictos ahí es donde la frontera simbólica se convierte en una frontera moral y para que se produzca para que se construya esa frontera moral tiene que haber no solamente una empatía selectiva tiene que haber también un cambio de actitud ser más solidario con las personas cuanto más lejos están lo que os decía lo que os decía antes y además se requiere que funcione perfectamente un círculo vicioso que se produce entre el discurso de las élites y el racismo institucional y el racismo social o popular y los medios de comunicación eso que Silverstone ha llamado tan acertadamente la mediápolis es decir los discursos de las élites lo que hacen es activar orientar legitimar creencias que están a nivel social y popular racistas que a lo mejor no están activadas se activan eso se potencia a través de los medios de comunicación no sé si me vais entendiendo es que lo tengo que resumir mucho y ese proceso de construcción de fronteras morales que insisto representan lo que diría Boaventura de Sousa Santos una línea abismal entre la zona del ser y del no ser entre las personas que nos consideramos humanas y otras las que se consideran no humanas y por tanto no sujetos ni de derechos ni de conocimiento ni de protección ni de justicia ni de nada se hace a través de bueno primero requiere el encuadre y existen dos encuadres en este momento en Europa dependiendo de la distancia que haya con la frontera física un encuadre es el del la compasión sin compromiso este es el encuadre que funciona en la mediápolis con las personas que se ahogan en el mar lejos etcétera o sea recibimos imágenes que nos conmocionan pero que no nos activan que no nos hacen comprender la realidad ni las causas de hecho se invisibilizan y cuál es nuestra responsabilidad en ellas entonces asistimos como una especie de horror a distancia nos conmovemos pero no cuestionamos nuestro sistema de dominación ni el estatus quo y cuando esas personas están cerca físicamente de nosotros el encuadre cambia totalmente ya no es de compasión sin compromiso sino paradigma securitario duro y duro el otro es una amenaza a nuestros valores a nuestra identidad a nuestros recursos escasos a nuestro estado de bienestar etcétera etcétera en todos los estudios que se han hecho en Europa recientemente en todos los medios de comunicación se caracteriza a las personas migrantes y en busca de refugio como una amenaza el mismo hecho de llamar cuando están lejos refugiados y cuando están aquí inmigrantes ya es una prueba de lo que estoy diciendo ese paradigma securitario y esa compasión sin compromiso en definitiva ese proceso de construcción de fronteras morales se produce simultáneamente a través de tres procesos un proceso de negación un proceso de diferenciación y un proceso de construcción del otro como amenaza la negación puede ser una negación literal directamente rechazamos que algo haya sucedido puede ser una negación implicatoria aceptamos lo sucedido pero minimizamos las implicaciones y las consecuencias sobre todo sociales y políticas o una negación interpretativa negamos la responsabilidad de las personas que serían imputables en esos éxodos y demás y se atribuyen las causas a las propias víctimas se termina culpabilizando a las víctimas la diferenciación tiene que ver con ese proceso de esencialización y de racialización al que antes hacía referencia y la construcción del otro como amenaza que es el discurso dominante que lo que ha hecho ha sido coger argumentos tradicionalmente de la extrema derecha y que además encuentran en una situación como la nuestra de crisis económica y de crisis del estado de bienestar el caldo de cultivo óptimo para que triunfen los discursos incendiarios xenófobos y racistas y frente a eso ¿qué podemos plantear? pues si las fronteras morales y la indiferencia se construyen a través de un triple proceso de negación diferenciación y construcción del otro como amenaza tenemos que plantear estrategias de resistencia que nos permitan deconstruir esos encuadres y fijar la agenda de otro modo es necesario comprender es necesario rehumanizar y es necesario responsabilizar ¿por qué? pues porque ver imágenes y conocer la realidad no significa comprenderla no se me explico decía Suján Sonta que ver la foto de Ailal ¿os acordáis? ver no es comprender se necesita conocer las causas los conflictos la complejidad y sobre todo entender qué responsabilidad tenemos nosotros en esos hechos es necesario visibilizar el sufrimiento pero sin espectacularizarlo y sobre todo es necesario visibilizar el coste social político ético y estratégico de la indiferencia hay que cambiar de paradigma ahora se habla de los costes de ser solidario pero es que los costes de ser indiferentes son muchísimo más elevados es necesario mirar lo que pasó con la foto de Ailal fue momentáneo fue la rehumanización se cayeron las fronteras morales durante unos días en general ¿por qué? porque se rehumanizó a los refugiados no era la primera vez que veíamos la foto de un niño muerto de personas ahogadas pero Ailal tenía un nombre tenía un apellido todos supimos de su familia todos supimos su historia además la foto por cómo estaba tomada los zapatos con la suela casi nuevos permitía una identificación la foto de Ailal era la foto de cualquiera de nuestros hijos durmiendo en la cuna lamentablemente ese proceso de rehumanización duró unos días es necesario rehumanizar porque el problema no es que se necesiten más imágenes o más datos o más informaciones si tenemos muchas el problema es que todas las informaciones las fotos y los datos que nos llegan son están deshumanizadas son cifras son datos se desconoce la historia la complejidad la experiencia qué cosas hay en las otras personas que tienen tanto en común como nosotras y que lo desconocemos entonces es necesario y en esto hay mucha investigación psicosocial que se utiliza lamentablemente poco para fomentar la empatía y además hacerlo de forma participativa dialógica y creativa si de esto os interesa nosotros hemos llevado a cabo algunas experiencias formativas en otros lugares que están inscritas y os lo puedo pasar y por último es necesario insisto frente a la negación la diferenciación y la construcción del otro como amenaza comprender rehumanizar y responsabilizar porque comprender y rehumanizar son condiciones necesarias pero no son suficientes es necesario pasar a la acción es necesario comprometernos por mucho que comprendamos y por mucho que rehumanicemos si no actuamos lo que estamos es haciendo alimentar de nuevo volvemos al principio el mecanismo de la indiferencia y solo es posible actuar si nos hacemos responsables de esa situación problema es necesario visibilizar el sufrimiento comprender sus causas y sobre todo actuar en aquellas esferas que nos atañen a nosotros porque somos corresponsables y siempre podemos hacer algo es necesario repolitizar el sufrimiento porque la talatopolítica si hace algo es despolitizar totalmente el sufrimiento de cualquier problema social pero más de estas personas no refugiadas porque en realidad les negamos el derecho a solicitar refugio ¿cómo despolitiza la talatopolítica? termino manipulando el lenguaje culpabilizando a las víctimas invisibilizando o negando las verdaderas causas de los conflictos ignorando totalmente los contextos y nosotros tenemos que revertir todo eso yo creo no serían las únicas estrategias pero sí las más prioritarias porque solo es posible repolitizar el sufrimiento cuando llenemos de contenido político a la realidad nombrando las injusticias como lo que son y tenemos que ser capaces de generar un nuevo relato el relato hegemónico y dominante es funcional al sistema de dominación y si no somos capaces de revertirlo desde la sociedad civil pues malos tiempos para la ley muchas gracias muchas gracias madre jose hemos tenido hemos recibido muchas herramientas para entender el tema del seminario los restos de la convivencia y la universidad me alegro mucho de que la última estrategia que ya se ha abordado sea la de la responsabilización porque justamente es el enfoque el enfoque que que quiere examinar trata el próximo ponente Alberto Kodum sobre todo desde el punto de vista de responsabilizar los que tienen más capacidad de cambiar la situación es decir las personas en posiciones de poder los responsabilidades políticos las grandes empresas las personas que tienen esa capacidad de cambiar la realidad social aunque efectivamente todos tenemos también esa responsabilidad una de las formas de responsabilizar a esas personas es utilizando el derecho y más concretamente la parte del derecho que el profesor Kodum quiere analizar hoy que es el derecho de los derechos humanos el derecho constitucional bueno para empezar presentándolo brevemente también quiero quitar mucho tiempo a su presentación pero el profesor Kodum es abogado por la Universidad de Chile tiene un máster en Derecho por la Universidad de Nueva York y en este momento está haciendo el doctorado en la UCL University College London y es profesor también de derecho constitucional en la Universidad de Nuevo Portales de Chile y investigador del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad no voy a resumir lo que quiere compartir porque lo hará él mucho mejor les puse la palabra muchas gracias Kodum por estar bueno muchas gracias a todo el equipo a Pierre en especial a Albert también bueno también a María José por la motivante exposición que nos acaba de dar lo que voy a hacer ahora es presentar un pequeño borrador de un capítulo de mi tesis doctoral que versa en general sobre el derecho antidiscriminatorio en América Latina y voy a tratar de el título parece muy composo pero voy a tratar de bajarlo un poco para que todos podamos tratar de comprender quizás por qué es necesario un ascenso teórico por qué es necesario quizás a veces retirarse un poco de la malidad para poder estudiarla comprenderla y así atacar este fenómeno social que entendemos como discriminación Sebastián Piñera un presidente que está en el ranking de millonarios corpes y que llegó a la presidencia de Chile con un discurso de profundización de un escado por una coalición política que participó activamente en la dictadura pinochetista terminó promulgando la ley antidiscriminación chilena que por ejemplo fue la primera vez reconocida orientación sexual o a la identidad de género como categorías reconocidas y yo me hizo pensar aquí algo extraño lo que yo pensaba era parte de una política progresista me cuestionaba si podía ser parte de un gran engaño ¿qué pasó entre las fuerzas progresistas que de repente empezaron a abandonar las causas por la igualdad económica las luchas laborales o los eventos de solidaridad entre coaliciones de movimientos sociales? el mismo año que Chile marcaba un récord por su baja afiliación sindical se publicaba la denominada ley antidiscriminación cuando vine a Europa y vi el grado de sofisticación de las directivas de la Unión Europea en materia de igualdad que no solo incorporaban categorías protegidas sino que exigían a sus miembros por ejemplo establecer agencias administrativas para combatir la discriminación que exigían reportes periódicos sobre el tema me entusiasmé y dije esto hay que copiarlo esto es la papa por la patata como decimos en Chile al poco tiempo me di cuenta de que la discusión era un poco más compleja de que el derecho antidiscriminatorio europeo avanzaba al mismo tiempo que la agenda social de la Unión se estancaba de que no se tenían triunfos significativos a nivel de los derechos colectivos y de que la posibilidad de un consenso europeo en materia de derechos sociales se hacía cada vez más difícil en el contexto de un estado de bienestar que se caía sometido al poder que los organismos internacionales exigen o operan a través de la deuda la pregunta entonces es ¿qué tiene de progresista el derecho antidiscriminatorio en estos contextos? ¿pasa a ser un problema de desplazamiento en que las políticas de identidad desplazan la primacía que anteriormente tenían las políticas de igualdad o redistribución? antes que un cuestionamiento del mercado del derecho antidiscriminatorio parecía entonces preocuparse por una de las supuestas virtudes principales del mercado el mérito o pelear la eficiencia mejorar la división del trabajo si sale más barato no discriminar porque de ese modo podemos ampliar el abanico de potenciales empleados y de modo que quizás una mujer o una indígena están mejor preparados para un cierto empleo ¿por qué entonces no defender el derecho antidiscriminatorio y promoverlo como una herramienta de política social? el avance de la idea de inclusión social y de un derecho que nos permitiera una cohesión social como países capaces de representar nuestras ventajas competitivas en una economía global parecen ser un buen antídoto barato que puede ser implementado rápidamente y que nos puede hacer creer que de algún modo ya cumplimos con nuestro programa de llevar a cabo políticas progresistas este es en el fondo un intento por rescatar lo progresista lo revolucionario que puede tener el derecho antidiscriminatorio ¿qué lugar puede ocupar este derecho en una teoría de la emancipación social? y para ubicarlo en el contexto de mi tesis que besa sobre la posibilidad de un derecho antidiscriminatorio transformador en América Latina la pregunta entonces podría ser ¿cuál es el lugar que ocupa el derecho antidiscriminatorio? con las herramientas que tenemos a mano en una teoría de la emancipación social que se haga cargo de los desafíos en Latinoamérica en donde por ejemplo existe un compromiso institucional a nivel regional con una igualdad sustantiva que yo creo mucho más radical en Europa al menos en los términos en el papel con una abrumadora mayoría de latinos que consideran que la pobreza o el ingreso son el factor más importante de discriminación a pesar de que se proyecta en múltiples categorías y en que el sistema interamericano está realizando avances en temas de desigualdad estructural que al menos a nivel doctrinario parecen impensados en Europa el punto de partida de mi reflexión es que el derecho antidiscriminatorio parece moverse entre dos concepciones de la igualdad una igualdad relacional por un lado y una igualdad distributiva si bien al principio parece más preocupado de la igualdad de estatus de que mi condición homosexual por ejemplo sea respetada y que mi estatus sea de algún modo aceptado en mi vida pública el derecho antidiscriminatorio es al mismo tiempo una parte central de la estructura básica de la sociedad como señalaba John Roos en la medida en que el derecho antidiscriminatorio versa también sobre el acceso a bienes servicios o beneficios que las personas consideran básicos el derecho antidiscriminatorio es también un factor en una política redistributiva en este escenario el derecho antidiscriminatorio parece ser una panacea como la diosa que era mejora las relaciones sociales pide respetar la diversidad que nuestras empresas y agencias públicas se llenen de mujeres de personas con discapacidad de gays de lesbianas pero al mismo tiempo soluciona problemas sobre la justa distribución de los recursos los gobiernos cuando dictan una ley antidiscriminación o los organismos regionales como la CEPAL la Comisión Económica para América Latina cuando proponen activamente un derecho antidiscriminatorio están pensando en que solucionan dos pájaros de un tiro como se dice a pesar de ello existen reacciones desde todas las vistas conservadores se quejan porque es un proyecto intervencionista libertarios y liberales se quejan porque hay una infracción a las libertades de contratación e izquierdistas se quejan porque la antidiscriminación es la vida cara humana del neoliberalismo en este contexto entonces ¿cómo damos cuenta del derecho antidiscriminatorio de su práctica y de sus promesas? una primera opción y es lo que hago en la sección primera del trabajo que se subió y que está disponible en la web que espero que algunos de ustedes lo hayan viendo pero no es necesario una primera opción es ir a las teorías filosóficas del derecho antidiscriminatorio al debate que se ha denominado los fundamentos filosóficos de la antidiscriminación ahí hay varias opciones y creo que la primera sección del paper hace un resumen de los últimos 20 años en que ha habido un boom de literatura sobre el tema al menos sobre la pregunta filosófica principal ¿cuál es la injusticia de la discriminación? ¿qué es lo que está mal? ¿y por qué decidimos utilizar el derecho para perseguirla? no voy a detallarles aquí solo me voy a centrar en la última de las teorías que explico las denominadas teorías pluralistas en que la injusticia de la discriminación no se reduce a un único principio quizás es algo más a lo que podemos aspirar desde una perspectiva que nos permita captar las diferentes aristas de los derechos antidiscriminatorios actuales por ejemplo usar teorías basadas en la libertad individual para explicar el daño concreto o la injusticia de la discriminación y así considerar por ejemplo que no hay una diferencia moral cualitativa entre las víctimas de discriminación directa o indirecta a diferencia de lo que dicen varias otras teorías por ejemplo la de los estados mentales que es muy popular en Estados Unidos es decir que si no hay un ánimo o una irracionalidad en la conducta del discriminador entonces no se considera que hay una conducta discriminatoria pero sin embargo las teorías pluralistas van un poco más allá explican también las diferencias que hay en las multas o penas que se imponen a los acusados de discriminación directa o indirecta dependiendo si hubo no intencionalidad una explícita falta de reconocimiento o simplemente una decisión que terminó desaventajando un miembro de un grupo protegido creo que la contribución más importante del debate filosófico es aquella que otorga la relación entre derecho y filosofía moral en carácter mutuamente constitutivo no se trata de que la práctica deba adecuarse a una reflexión filosófico-moral previamente determinada sino que la práctica informa nuestro razonamiento moral ¿qué nos pasa entonces cuando observamos nuestras prácticas del derecho antidiscriminatorio con estos ojos o lentes pluralistas? pues que el derecho antidiscriminatorio parece comprometerse con un objetivo de cambio social y cultural al parecer revolucionario quizás si veamos la práctica con estos lentes pluralistas nos vemos con peligros a pensar que el derecho antidiscriminatorio es mucho más revolucionario que el pesimismo que les presenté al comienzo y muchos de quienes se benefician del Estado están muy conscientes de ello la ley antidiscriminación chilena es un buen ejemplo con su artículo 18 nada de lo dicho en esta ley se ha entendido como modificatorio del resto del ordenamiento jurídico vigente lo mismo se quiere decir en la legislación paraguaya que está actualmente en discusión lo mismo en el intento argentino por unificar las normativas antidiscriminación la pregunta es entonces qué es lo que aportan siguiente paso lo que hago en la segunda sección qué es lo que aportan las teorías críticas a este diagnóstico insuficiente al que llegamos después de pasar por teoría filosófica cuál es el rol que juega en las teorías críticas y el rol que juega en el derecho y esto es lo que me lleva a esta teórica feminista que se llama Nancy Fraser que yo les recomiendo varios de sus trabajos están en castellano y es lo más bonito es que esto nos permite ir más allá de la filosofía moral de la discriminación e incluir un análisis de la teoría social sobre cómo comprender de mejor manera el fenómeno social de esta y así elaborar mejores herramientas ella parte de la base de los paradigmas populares de justicia estas son las gramáticas que las personas utilizan para evaluar los arreglos sociales la teoría crítica primero debe utilizar las herramientas de la teoría social para ver si los análisis y los discursos de contestación y lucha son adecuados a las estructuras sociales de nuestro tiempo y debe después clarificar entonces cuáles son cuáles de sus análisis apelan a normas válidas o en su lenguaje que amplían la libertad humana como teoría social ella recurre a algo que ella denomina el perspectivismo trialista estos son tres dominios de la justicia los tres que conocemos estos tres gramáticas la economía la cultura y lo político que están presentes en casi todas las luchas de nuestro tiempo y que si bien son independientes entre sí entran en relaciones de influencia es importante señalar que estas son distinciones analíticas y que dependen de una cierta historicización o historización del capitalismo latino y que por tanto no buscan una descripción o análisis que refleje la realidad ella como teórica lo que busca es hacer estas distinciones para elaborar una teoría de la emancipación social y como teoría normativa o el lugar desde el que construye sus estándares morales ella habla de la paridad participativa que es una reinterpretación en clave de la democracia radical de la libertad individual la justicia social en pocas palabras requiere reitos que permitan que todos los miembros de la sociedad puedan interactuar como pares en la relación social por lo tanto ¿cuál es su método? y esto es muy importante ella siempre habla de la perspicacia de la necesidad de que la teoría le diga algo a los movimientos sociales algo práctico algo que sea de utilidad y por eso utiliza el término que se denomina reformas no reformistas que toma el estado del periodista André Borz es decir reformas que ponen en marcha una trayectoria de cambio en que reformas más radicales se vuelven realizables con el tiempo al cambiar la estructura de incentivos y las estructuras de oportunidades políticas estas reformas expanden el ser de opciones posibles para la estructura reforma su actitud fucultiana para seguir un poco con la presentación anterior además nos permite comprender a qué se refiere con emancipación Nancy Fraser no se refiere a acabar con el poder diría Foucault nosotros vivimos inmersos en relaciones de poder el tema es acabar con la dominación a diferencia de lo que pensaba la teoría ilustrada de que nosotros siempre o seríamos eventualmente nuestros propios dueños esto permite ubicar el derecho antidiscriminatorio como un proyecto que nos permitiría abrir líneas de fractura en el presente que son también espacios de anticipación iluminatoria espacios que nos permiten transformar estados de dominación en campos de poder más flexibles irreversibles ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a saltar una parte bien aburrida o latera como decimos en Chile la parte de teoría del derecho pero los que son más leguleños les voy a interesar esa parte en mi trabajo lo importante y lo que yo pienso después de haber estudiado la obra de Nancy Fraser es que podemos calificar al derecho antidiscriminatorio como un mecanismo que combate la falta de reconocimiento es decir que combate daños o injusticias originadas en la cultura a pesar de que estas puedan tener efectos o impactos en los otros dominios de justicia los tres dominios de la justicia o los tres paradigmas populares con los que evaluamos o paradigmas folclóricos uno diría con los que evaluamos los arreglos sociales serían entonces lo que está buscando ella con estos tres paradigmas es que recordemos ella hace una distinción analítica eso es muy importante que se aleje tanto del trialismo tanto de la idea de que hay tres dominios separados hay una economía funcionando por un lado hay una cultura funcionando por el otro y hay una política pero al mismo tiempo ella se aleja del monismo ontológico es decir aquella teoría que reduce todas las dimensiones a una de ellas en el caso del marxismo tradicional que es economicismo todo se reduce a las relaciones de producción y el sexismo sería una mera manifestación de un orden capitalista y así sucesivamente lo que está buscando ella es hacer estas distinciones analíticas entre tres categorías la redistribución en donde están las luchas clásicas por la redistribución económica el reconocimiento ya lo voy a explicar después porque los patrones institucionalizados de desvalor y tercero la representación que son las cuestiones de segundo orden es decir quién puede participar en el debate sobre aquellos dos primeros paradigmas de justicia vamos al reconocimiento ella defiende una teoría de reconocimiento como estatus lo importante en este caso son los patrones institucionalizados de valor que subordinan a ciertas personas por el solo hecho de pertenecer a grupos o a ciertos grupos y que erosionan su capacidad de participar como padres en la vida social tres pequeños puntos la falta de reconocimiento desde una teoría de la justicia social debe ser entendida como una relación social institucionalizada es decir primero los derechos los derechos como un pervertido me diría es justamente esta visión la que nos permite el desarrollo de otras concepciones del reconocimiento por ejemplo aquellas que apelan a las premisas intersubjetivas del desarrollo de identidades personales como dice uno de sus grandes críticos Axel Honner segundo los grupos no son hechos inevitables de la modernidad o al menos no es eso lo que preocupa a Fraser está lo mismo si estos son o no importantes para las personas como los grupos etarios que no tienen un sentido simbólico o asociativo potente uno no ve a la tercera edad marchando en la gran vía exigiendo derechos o no al menos como grupo lo que importa es que el criterio sirva para dejar a ciertas personas incapaces de participar como pares en la vida social desde el principio Fraser criticó las políticas de la identidad como favoreciendo la reivindicación de identidades colectivas o individuales la exclusión del licencio del licenso entre el grupo típico caso de la feminista que osaba criticar el feminismo dentro o favoreciendo el separatismo o la valkalización y tercero en torno a los remedios para combatir la falta de reconocimiento al principio Fraser favorecía remedios solo transformativos por ejemplo la cultura que deconstruyeran los patrones de valor que construían la injusticia típico caso de la teoría queer uno diría ¿cierto? de construyamos el género como un patrón binario de división de los sexos por lo tanto antes que afirmar la identidad minusvalorada que en conjunción con políticas redistributivas meramente afirmativas terminaban de estereotipar a mujeres o indígenas como jarrapatas que viven del estado de la identidad ella prefería cuestionar los patrones de los cuales se hacían las distinciones socialismo para la redistribución de construcción para el reconocimiento sin embargo si uno ve los últimos trabajos de ella ella va cambiando y ella dice a veces necesitamos elegir los remedios de acuerdo a nuestras luchas de acuerdo a nuestros contextos sociales de acuerdo a nuestras circunstancias y ese es el caso de algunas políticas meramente afirmativas y no transformativas que son pero que parecen muy necesarias para un primer paso para ir construyendo el movimiento típico caso los villeros en Argentina ellos lo que hacían en los primeros casos que utilizaran la ley de discriminación con posterioridad a la crisis económica argentina del comienzo de la década pasada ellos afirmaban ante los tribunales su condición de villeros ellos se sentían orgullosos de vivir en las villas miserias que eran la zona que habían crecido en Argentina después de la crisis y eran los sin casa y así sucesivamente que fue un movimiento bien interesante a veces políticas afirmativas que no deconstruyan los patrones culturales sobre los cuales se realizan las estereotipaciones son importantes para un primer paso lo mismo pasaba con la movilización de los pueblos indígenas en América Latina ellos querían demostrar la barbarie representarse como indígenas ante el tribunal para después poder apelar a medidas más transformativas el dilema de Fraser por lo tanto no es tanto entre reconocimiento o redistribución como reza el famoso libro del 2003 con Axel Connett que yo recomiendo leer porque es lo más importante que me ha pasado en la vida después de algunas lecturas de pequeño pero lo importante es que no es un dilema fatal ni existencial ni conceptual entre reconocimiento o redistribución como quieren hacernos parecer los neomarxistas sino un dilema práctico y estratégico para los movimientos sociales entre los remedios que utilizamos para luchar contra una cierta injusticia cuyos orígenes se pueden reconducir a uno de los dominios pero que sin embargo están en relación de mutua influencia con los otros esto es muy importante para entender los límites de la capacidad transformadora que puede tener el derecho a antidiscriminación es ubicarlo en una teoría más amplia de la emancipación social que nos permitirá a esa vez un uso más eficiente de nuestras limitadas escasas y pobres capacidades de liberar luchas sociales y de disponernos a la acción ¿qué significa entonces para ir más atrás que los daños se originen en la cultura? ¿qué significa esto? ¿qué es lo que yo trato de decir cuando digo que el derecho a antidiscriminación es principalmente un mecanismo que combate la falta de reconocimiento es decir que combate daños o injusticias originadas en la cultura a pesar de que pueden tener efectos o impactos en otros dominios de la justicia contra Judith Butler una de las teorías teóricas más famosas del feminismo o feminismo cultural como lo dice Fraser piensa que hay que evitar que emparejar lo cultural con lo simbólico y lo económico con lo material es decir que los daños culturales aparentemente no serían de tanta importancia como los daños económicos o materiales las faltas de reconocimiento y sus diversas manifestaciones son tan materiales como los daños económicos están inscritas materialmente particularizadas se viven materialmente por los sujetos de inscripción en patrones institucionales ya sean formales o sociales contra Butler Nancy Fraser o sea contra Butler que reduce todo a la división sexual del trabajo Fraser busca aquellos espacios o intersticios en que el capitalismo parece no requerir por ejemplo del heterosexismo así luchar contra el heterosexismo no siempre es luchar contra el capitalismo a diferencia del feminismo cultural y eso uno lo ve todo el rato en las empresas en el fenómeno que se conoce en la cara al menos como el thinkwashing que las empresas llenan de homosexuales sus directorios pero después de ahí el resto de la plana empresarial o no importa a quien le vendo no importa a quien le cumple etcétera etcétera ¿qué significa entonces que si bien los daños se originan en el ámbito cultural estos puedan tener impactos o efectos en los otros ámbitos van entonces a la interindicación de la que Nancy Fraser habla en sus últimos escritos es evidente que todos los términos están relacionados la economía la cultura y la política pero ello no significa que los remedios deben abordar los tres ámbitos de igual manera el derecho a la discriminación por lo tanto debe ser integrado en una teoría de la emancipación social más amplia en que su rol puede estar claramente o al menos teóricamente claro entre lo que puede y no puede prometer la tabla que está acá espero que la puedan ver creo yo que resume o nos ayuda a mostrar la relación entre daños y remedios de una manera más clara en la primera línea ustedes van a ver muestra los casos típicos de daños originados en la cultura con efectos en la cultura es decir los daños si se quiere puramente culturales por ejemplo los que se dan en los medios las leyes de medios muchas veces tienen mecanismos que en conclusión con las leyes antidiscriminación funcionan de manera efectiva por ejemplo exigiendo derechos de retractación etcétera segundo es decir la segunda columna la primera línea la segunda columna es decir daños que se originan en la cultura pero que tienen efectos en la economía nosotros nos encontramos con la división sexual del trabajo que puede atacarse como decía Fraser que era un tanto escéptica con remedios afirmativos o transformativos de varias maneras o con las herramientas clásicas o básicas del derecho antidiscriminatorio ya sea la igualdad formal por ejemplo las cláusulas de igual pago por igual trabajo ¿cierto? para reducir la brecha salarial de género que es aplicar solamente la medida o la cláusula constitucional básica de igualdad que nosotros conocemos ¿cierto? dar igual trato a aquellos que están en una misma circunstancia pero también se pueden atacar con los casos o las cláusulas de interseccionalidad que están cada vez más presentes en las normativas recientes ¿cierto? la idea de cómo atacar por ejemplo el fenómeno de la pobreza feminizada o de la feminización de la pobreza en América Latina o cómo atacar ¿cierto? los típicos casos de inmigración personas con discapacidad raza etcétera entonces yo creo que lo más interesante es que Nancy Fraser es escéptica con respecto a ya sea remedios que requieran afirmar mi identidad ante un tribunal o ir derechamente a cuestionar aquellos patrones culturales por lo tanto puede ser igualdad o diferencia eso es lo que como dice Fraser o en la tercera columna es decir daños que se originan en la cultura pero que tienen efecto en la política bueno el caso más obvio es la estereotipación de la identitud o incapacidad de las mujeres para la política o de la incapacidad para la política de las personas con discapacidad que se atacan con las cuotas electorales de género o de personas con discapacidad o de indígenas que han funcionado creo yo de manera exitosa en América Latina en el último tiempo e incluso en la segunda línea usted en la primera columna donde trata de la estigmatización de la pobreza nosotros podríamos decir que el derecho antidiscriminatorio también puede servir para combatir daños que tienen su origen principal en la economía es decir la pobreza tiene como su origen principal una injusticia en el sistema económico pero sin embargo nosotros vemos a diario que estas tienen un profundo impacto en la cultura la estigmatización de la pobreza o también o la idea que se da siempre en los medios de tratar a quienes viven del estado de bienestar como carrapatas o cucarachas o sea hay varios nombres que ocupan sobre todo los tabloides en Estados Unidos o en Reino Unido también ¿qué pasa con los otros daños cuyo origen se remonta a la economía o a la política? ustedes ven ahí en los otros cuadros con respecto a los primeros uno diría una teoría de la emancipación social tan lugar a las tradicionales luchas contra la pobreza o la desigualdad como los sindicatos la negociación colectiva la asociatividad entre pobladores destímosle por favor a los derechos sociales lo que es de los derechos sociales no tratemos de solucionar a través de la anti-discriminación aquello que corresponde a las tradicionales luchas que la izquierda o que la nos ha legado desde el siglo XX se trata de casos en que el sistema capitalista puede moverse libremente e incluso adaptarse a las culturas moverse excluidamente entre grupos gayes e indígenas e incluso aceptar personas con discapacidad a diferencia de Butler o de otros culturalistas no se trata o no todo se trata de luchar contra el heterosexismo para acabar con el capitalismo sino de abonar las diversas luchas de manera inteligente con respecto a las injusticias políticas me diría lo mismo la falta la falta de representación política ordinaria uno la podría arreglar modificando el sistema electoral que es lo que estudian todas las facultades o las carreras de politología ¿cierto? uno va hasta aquí diría las clóusulas constitucionales de igualdad política no hay por qué recurrir a la anti-discriminación para solucionar todos los problemas y ese es el gran problema que en un contexto de austeridad de recortes de un estado de bienestar que se cae al parecer le estamos poniendo mucho a la anti-discriminación cuando por ejemplo tratamos de instruir la pobreza el ingreso o la clase social como se está haciendo en varios ordenamientos europeos a partir de las directivas de igualdad de los años 2000 que solucionan problemas que no les corresponden lo que traté de hacer yo es tratar de rescatar aquello que de revolucionario podría tener entonces el derecho anti-discriminatorio en base a esta teoría social eso así que no no gracias un análisis ahí sobre el derecho anti-discriminatorio para qué sirve en este momento y para qué podría servir como una teja también que bueno en el fondo polémica y ahí defiende que no deberíamos extender la protección del derecho anti-discriminatorio en el caso de los casos de diferencias socioeconómicas podemos estar de acuerdo o no pero muy un punto de parte importante interesante para pensar pues nada es el momento del debate si tienen pues algún comentario preguntas pero también comentarios aquí no hay reglas cortesía que valgan entonces cortesía sí pero temáticas que en la palabra yo tengo una pregunta para ver me parece muy interesante el punto de vista que efectivamente podemos compartir o no de hecho había que leer el paper y estudiar porque es polémica la tesis pero parece que está muy bien por otro lado quería decirle a María María José quería preguntarle usted ha hablado de los modelos y de cuál es el modelo final el modelo que usted en su departamento en su grupo de trabajo ha llegado como como que sería el ideal y me preguntaba si cree que ese modelo se está dando en alguna sociedad a veces se habla por ejemplo de Canadá como un posible estado en el que se está llegando un modelo más o menos ideal no sé qué opinión tendrá me parece interesante que comentase este caso porque está claro que en Francia se habla de que ha fracasado el modelo de gestión en Gran Bretaña ha fracasado o no en Alemania también la cartel también habló de un fracaso de la gestión en Estados Unidos evidentemente ha fracasado yo creo que en ningún momento ha triunfado entonces en el caso de Canadá me gustaría sentir información o alguna reflexión al respecto que nos comentase porque me parece muy interesante y otra cuestión que me ha dejado un poco tocado y que siempre tengo siempre tengo ciertas dudas es cuando ha hablado de pasar a la acción es cierto que de la digamos de la de la queja caritativa prácticamente que tenemos respecto a los que están lejos que es la teoría de la que usted habla y digamos de la indiferencia a los que están cerca hay que pasar a la acción pero también está claro que la acción tiene sus grados entonces y hay veces que nos preguntamos y en algunas conferencias en las que o en algunas charlas en las que he estado algunas de las personas que han intervenido en movimientos sociales y organizaciones se preguntan hasta qué punto es útil esa acción que están teniendo que están llevando a cabo por tanto me pregunto ¿qué podría decirnos alguien que aboa por la acción en referencia a qué podemos hacer los que queremos llevar a cabo acción? bueno en mi caso pues voy a estudiar algunos de los que estamos aquí voy a estudiar el tema de los derechos humanos desde el punto de vista de la filosofía y bueno sería una parte de mi votación tendría que hacer otras cosas que otras cosas es complejo sí pero bueno mejor que preguntárselo a usted y lo que no vale entonces podemos empezar con dos preguntas y luego contestarlas dos por dos bueno otra pregunta y lo contestamos oh sí se necesita más tiempo para pensar vale la pregunta yo quería hacerle a María José es que bueno viviendo de América Latina estaba viendo un libro que se llama Pigmentocracia está muy bueno porque porque lo que hace es un cruce entre las últimas encuestas que se han hecho a nivel regional y da cuenta de un resultado muy extraño que el mestizaje en América Latina siempre fue un proyecto que si se quiere de falsa asimilación o de asimilación débil o a un paradigma hegemónico dominante es decir que aquel lugar con mayor grado de mestizaje era en donde se demostraba un mayor apoyo por ejemplo a acciones afirmativas por cualquiera de las categorías protegidas era muy divertido porque lo que yo pensaba podía ser un motor de neutralización ¿cierto? la democracia racial en Brasil la idea de este falso asimilacionismo de Vasconcelos en México del principio del siglo XX la pregunta es que quizá incluso muchos de los estudios estos del genoma humano que son bien poléticos pero que nos dan cuenta de que todos tenemos genotipos ¿cierto? indígenas de razas distintas de lugares distintos pero que no necesariamente se demuestran en los genotipos a veces podrían ser un motor para la acción ¿qué piensas tú de esa idea? es un poco paradójica a mí ese tipo de estudios la verdad que me dejaron bien pensativo no sé si tienes alguna idea acerca de si el mestizaje es un motor de neutralización o un motor de neutralización o sea de neutralización o de la acción eso es lo que quería decir porque bueno parte de la tesis de este libro y que es bien interesante es que al parecer un concepto que parecía medio muerto como el de mestizaje en América Latina está siendo un motor para la acción bueno que no se me olvide que yo te quería preguntar una cosa a raíz de lo último que has dicho claro o sea yo entiendo en general lo de no no se puede pretender que el derecho antidiscriminatorio lo haga que todo como cualquier otro tipo de derecho o como cualquier tipo de acción además hay un persona aquí en España que mucho abarca poco aprieta entonces al final si quieres apretar algo mejor no intentar abarcarlo todo hasta ahí bien pero por ejemplo una de las características protegidas en el derecho antidiscriminatorio europeo es la discriminación en razón del origen social y eso tiene que ver con la porofobia claramente tiene que ver con la con la pobreza y además hay sentencias y con imprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en el sentido bueno en relación a todas las características protegidas y en cualquiera de las modalidades de discriminación ya sea directa indirecta discriminatorio y demás entonces o sea si por un lado no se puede pretender que el derecho antidiscriminatorio lo resuelva todo ni abarque todas las áreas del derecho pero si haces un planteamiento al menos como yo lo he entendido de que solamente cierto tipo de daños y que todo lo que tenga que ver a lo mejor con la clase además se excluya es obliga a ir por ejemplo incluso a revisar y a reducir la lista de características protegidas ¿no? concretamente me ha venido a la cabeza cuando lo has dicho el tema de la discriminación en razón del origen social bueno y para no escaquearme de las preguntas preguntas algunas sí que tengo respuestas tendría que pensarlas en el caso de Canadá bueno Canadá ha sido pues junto con Estados Unidos y Gran Bretaña han sido los tres países bueno y Pierre es de Canadá seguramente que nos puede ilustrar con un conocimiento mucho más directo vamos a ver cuando se habla de modelos de gestión de la diversidad obviamente que en cada lugar y en cada momento histórico existen sus particularidades incluso dentro de un país que existe también mucha diversidad y más tan grande como es Canadá o como el propio Reino Unido y demás no todo es blanco o negro en todos los sitios pero sí que es cierto que del mismo modo que siempre se ha hablado de Francia como ejemplo paradigmático del modelo asimilacionista Estados Unidos Canadá y Gran Bretaña se han mencionado siempre como como ejemplos más bien de modelos de políticas de gestión de tipo multicultural lo que pasa que sí que es cierto como vamos a ver la realidad de la convivencia en Canadá y en Estados Unidos es diferente pero no porque el modelo de gestión de la diversidad sea diferente sino porque hay otro tipo de políticas de características del contexto de cuestiones históricas demográficas sociales económicas e incluso otras políticas sociales que para mí explican muchas diferencias no sé por poner un ejemplo que conocemos todos es que no tiene nada que ver la política de salud que la piense nunca ha tenido nada que ver con la política de Estados Unidos y eso tiene repercusiones muy concretas a la hora de que se protejan o se provean de determinados cuidados a todos los ciudadanos o solo a aquellos que se lo puedan pagar entonces entonces Canadá como modelo lo que pasa que sí que es verdad aunque yo en las respuestas más recientes no estoy tan actualizada sí que es cierto que por ejemplo frente a la crisis esta de humanidad del tema de los refugiados pues ha sido el único país del mundo que ha ejecutado que ha cumplido con los compromisos de reubicación numéricamente hablando también es verdad que Aylan y su familia fueron rechazados luego a partir de la tragedia se desacentó que el padre no quiso ir y demás y fue a partir de esa fotografía y del conocimiento de ese hecho cuando de verdad se puso las pilas y consiguió montando vuelos pues que en 3-4 meses llegaron a Canadá los 25-26 mil personas que se habían comprometido a reubicar entonces insisto creo que en esto igual Pierre te puede ilustrar mucho más porque es un país y lo conoce pero Canadá digamos como modelo en general si tuviéramos que situarlo en alguno de estos sería en versión canadiense un modelo de gestión multicultural a lo mejor más cosmopolita que el puro menting pot norteamericano pero estaría más cerca del modelo de gestión del multiculturalismo que del asimilacionismo al menos en sus característica con respecto al actuar que podemos hacer pues voy a empezar diciendo una cosa de los que estamos aquí que estamos por encima del ciudadano medio en sociología el ciudadano medio es aquel que no tiene especiales inquietudes ni políticas ni culturales ni religiosas así para decirlo sencillamente todos estamos aquí todos los que estamos aquí estamos en el sentido objetivamente por encima del ciudadano medio porque tenemos más inquietudes culturales o políticas o intelectuales que el ciudadano medio y sin embargo a pesar de que todos nosotros estemos por encima del ciudadano medio creo que si yo hiciera la pregunta de qué podemos hacer para transformar o modificar el sistema o si tenemos capacidad para tomar algún tipo de decisión que afecte al conjunto de la sociedad pues ninguno tendríamos objetivamente ahora igual que estoy segura de eso también estoy segura de otra cosa que todos podemos hacer algo aún en ciudadano medio los que están por debajo del ciudadano medio o sea que a veces nos equivocamos de pregunta por eso no encontramos las respuestas adecuadas la pregunta a veces no es qué podemos hacer para modificar a veces hay que tener un poder que no tenemos la pregunta es podemos hacer algo y ahí todos podemos hacer algo todos podemos hacer algo porque yo creo que las acciones se tienen que concretar a múltiples niveles así que yo creo que una persona en su ámbito de trabajo me da igual que trabaje en una institución pública en una empresa privada en una ONG o que sea un autónomo que tiene su propia empresa en el mundo profesional y me da igual que sea trabajador social educador maestro médico ingeniero barrendero lo que sea o conseje todos todos podemos hacer algo que además depende de nosotros solos que no tenemos que tener detrás el apoyo de un sindicato de un colegio profesional y ese por ejemplo es un ámbito donde no solemos hacer nada o casi nada y ahora te contaré algunos ejemplos en el ámbito familiar seamos hijos seamos padres seamos abuelos o seamos nietos podemos hacer muchas cosas y no las hacemos porque ni siquiera tenemos conciencia de las cosas que podemos hacer en ese ámbito y como podemos influir en los demás en el ámbito vecinal pues también podemos hacer muchas cosas y no las hacemos yo hago activismo hasta en la pelupería si en la pelupería uno voy a muchas cosas racistas yo además tengo ahí el observatorio perfecto de como se va modificando el discurso y lo normal lo que solemos hacer es no intervenir tenemos que ser eligerantes que los racistas no se cortan un pelo en decir las cosas lo que pues tenemos que tener estrategia porque lo que yo no quiero es confrontar con la que está allí y que la próxima vez se niegue a hablarme tengo que hablando en un lenguaje que me entienda tratar de desmontar los mecanismos que están detrás o contraargumentar o no sé si lo explico en eso la estrategia antirumores tiene un proceso de formación de agentes interesante porque te da claves uno de los errores del antirracismo es tratar a la gente racista como si hubiesen unos ignorantes unos tal no, no muchas veces ese argumentario se ancla en cosas que son ciertas lo que pasa es que con consecuencias y narraciones que llevan a cuestiones erróneas o manipuladas entonces no se trata de descalificar al que tienes enfrente o que tiene un ideario en este caso o un argumento de tipo racista porque entonces no consigues modificar sino que él se reafirma en lo suyo y tú te reafirmas en lo tuyo por eso la estrategia antirracista y la lucha antirracista ha sido tan poco eficaz a lo largo de la historia porque seguimos funcionando el antirracismo en general y la sensibilización antirracista en particular sigue funcionando con conceptos de racismo que están obsoletos como si el racismo de ahora fuera todavía contra Hitler no, no, no lo que hay que combatir son estas formas mucho más sutiles primero el racismo está incrustado en nuestra cultura todos 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 y todas las personas especialmente en occidente pero no solo tenemos numerosísimos casi hasta el infinito recursos de tipo simbólico identitario emocional imágenes sentimientos que forman parte de ese ideario racista eso tenemos que asumirlo en unos casos se activa más se activa menos se mantiene latente o se hace manifiesto dependiendo de que haya resortes que lo activen que lo legitimen y basta que algo lo active un discurso de las élites un racismo institucional una determinada política que de repente ya no está mal visto despotricar contra los que son diferentes yo no creo que de repente ahora en Inglaterra la gente sea mucho más racista que tres días antes del Brexit pero el resultado del Brexit hizo que gente que antes no se hubiera atrevido a hacer ciertas cosas en la calle como darle un puñetazo al otro palear a otro no sé qué ahora lo haga es que antes no era el racista ya era ahí no es que se ha producido algo que ha permitido activar eso que estaba ya ahí incrustado y que es latente entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos formamos parte de ese horizonte de ese marco cultural que es a través de siglos y siglos y siglos que es racista y luego a veces también por ejemplo en el ámbito profesional nosotros voy a ir un poquito más atrás generalmente pensamos y es cierto o sea el racismo institucional primero el racismo tiene tres dimensiones una dimensión interpersonal una dimensión institucional y una dimensión cultural la dimensión interpersonal se expresa a nivel de los prejuicios la existencia de prejuicios y a nivel de conductas de comportamientos de cómo nos relacionamos una persona puede tener prejuicios pero no necesariamente desarrollar una conducta discriminatoria porque el prejuicio puede estar pero puede haber muchos factores de control social etcétera que lo bloqueen en el caso del racismo institucional hay un racismo institucional sin actores por ejemplo las leyes las normas las políticas etcétera y un racismo institucional con actores los discursos de los dirigentes políticos los comportamientos de los funcionarios responsables de hacer aplicar las leyes el ejército la policía los funcionarios de extranjería en fin todo ese tipo de gente pero también a través de el comportamiento de los profesionales y de las personas responsables de implementar las políticas sociales incluso dirigidas a la integración de los inmigrantes porque todos los técnicos y profesionales y ahora os hablo sobre todo a la gente que trabajáis en el ámbito de las políticas sociales todos hemos sido socializados y formados me da igual que en la universidad de España que en Chile que en Hong Kong da igual en modelos noroccidentales clínico-terapéuticos de tipo salvacionista de tipo paternalista ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿cómo se atiende a una persona? ¿escuchamos? ¿nos preocupamos de conocer primero cuál es su historia? ¿cómo se hacen los diagnósticos en el campo social educativo? centrándonos básicamente en las carencias jamás en las potencialidades y no escuchamos lo que el otro nos dice ni siquiera le preguntamos venimos nosotros con todo nuestro bagaje de etiquetado en función de la cantera de servicios de la institución prescribiendo como prescribe el médico el tratamiento lo que esa persona tiene que hacer y del mismo modo que el médico o la enfermera sin escucharte te dice que tienes que hacer esto comerlo otro no sé qué no sé cuánto disciplinar los cuerpos como lo dijo Foucault las personas en el ámbito de las políticas sociales somos instrumentos para disciplinar sobre todo a los pobres y a las pobres y entre ellos muchas condiciones minoritarias nosotros cuando estudiamos en las universidades me da igual que estudiamos educación que sociología que trabajo social que medicina que lo que sea siempre hemos estudiado muchas teorías que son modelos explícitos de interpretación de análisis y de intervención sobre la realidad pero a que nunca nadie os ha hablado de los modelos implícitos pues lo que tiene consecuencias en la acción son los modelos implícitos que son esos que están aquí y que generalmente como son irreflexivos y son inconscientes ni siquiera tenemos ni puñetera idea de que existen y da igual que yo tenga un discurso fetén sobre la interculturalidad la integración los derechos el feminismo da igual lo que tiene efectos y consecuencias y consecuencias en la realidad son los modos en que actuamos en que intervenimos y eso está determinado por el modelo implícito que tenemos detrás cómo concebimos a la persona cómo concebimos la relación entre las personas y nosotros como profesionales cómo definimos las causas de los problemas decía Thomas ya me sale aquí en la vena sociológica que da igual que una situación sea real o no lo sea basta con que una persona la considere como real para que tenga consecuencias reales la realidad es construida da igual hay gente que se monta películas funcionamos en la la amenaza la construcción de otro como amenaza no se asienta en ninguna evidencia pero da igual que la realidad no sea esa si construimos al otro y lo pensamos como una amenaza vamos a comportarnos como si eso fuese real pues controlando impidiendo la entrada persiguiendo etcétera me vais viendo pues en el ámbito profesional nosotros tenemos esos modelos implícitos que están mucho más condicionados por eso que tenemos incrustado en la mente que por los discursos que hemos estudiado y sobre todo un modelo explícito es fácilmente reconocible si tú ves que un enfoque teórico no te sirve para tratar a una familia puedes cambiar de otro si no te funciona una determinada terapia puedes probar con otra pero como tú no eres consciente del modelo implícito que está detrás te puedes hasta creer que lo estás haciendo de puta madre y lo que estás haciendo es mantener consolidar cuando no reforzar el sistema de dominación y en el campo social que es el que más conozco mi socioeducativo pues te encuentras con unos proyectos esto lo he visto porque lo hemos estudiado y hemos participado ahí que hablan de la interculturalidad de no sé qué la igualdad de los derechos y luego ven las actividades y sobre todo observan lo que se hace que es que en el mejor de los casos es estética intercultural de la que hablaba antes o programas que son paternalistas salvacionistas especialmente los programas dirigidos a mujeres sobre todo si son musulmanas eso ya es la retera ahí vamos nosotros que somos tan feministas y que tenemos esta sociedad tan igualitaria dando elecciones para salvar a las pobres mujeres que están ahí poco menos que sumisas calladas y lo que hacemos es reproducir el mismo patrón de dominación les negamos a esas mujeres el derecho a ser protagonistas y a decidir sobre su vida no sé si me explico a veces culpabilizamos a las víctimas las criminalizamos las fragilizamos las concebimos como sujetos frágiles vulnerables incapaces de gobernar su vida pobrecito pobrecita tenemos que venir nosotros a ayudarnos podemos hacer tantas cosas desde como abrimos la puerta y como nos dirigimos a la gente y como nos comunicamos y como trabajamos que la lista sería infinita porque podríamos grabarnos nosotros a nosotros mismos durante un día si fuésemos capaces y luego ir analizando qué cosas podríamos hacer de otra manera e imaginar qué efectos tendrían nosotros somos mucho más de lo que nos pensamos instrumentos de dominación aunque tengamos un discurso que diga lo contrario así que creo que el esfuerzo de intentar ser un poquito coherentes entre lo que decimos que pensamos y lo que realmente hacemos nos da un abanico enorme pero aparte de lo que se pueda y se tiene que hacer en la vida cotidiana creo que es necesario asumir un compromiso como ciudadanos como personas que formamos parte de la sociedad civil hay que cultivar hay una expresión que a mí me gusta mucho las esferículas civiles y sobre todo es muy importante asegurar la conectividad entre los movimientos y las actuaciones porque pasamos por picos me estoy acordando ahora por ejemplo las manifestaciones del 27 de febrero de Pasaje Seguro una iniciativa de un pequeño grupo de Portugal que se hizo viral y se excedió todo el mundo hasta en Vancouver hubo manifestaciones salto ya de Europa luego por motivo del Día Mundial por los Derechos Humanos de los Refugiados el 14 de mayo otra vez el 20 de junio con motivo del Día Mundial de Refugiados lo mismo creo que es muy importante desarrollar estrategias que permitan la conectividad entre grupos y movimientos sociales porque es esa conectividad sostenida en el tiempo lo que hace que no se esté o sea que aunque haya picos de mayor movilización social las acciones sean sostenidas en el tiempo y sobre todo ser capaces de desarrollar a muy pequeña escala porque es en la que podemos intervenir experiencias que permitan ir modificando un poco el tejido social el tipo de relaciones que establecemos entre las personas y luego muy importante tenemos que tener también un compromiso político como ciudadanos nosotros está muy bien yo soy de la plataforma Bienvenidos Refugiados tenemos que seguir presionando las instituciones tenemos que seguir reclamando tenemos que seguir denunciando creando dispositivos para cuando llegue la gente aquí pero sobre todo denunciando porque tenemos una responsabilidad y es que cuando las personas que no pueden hablar aquí porque no están aquí nosotros deberíamos ser su voz si nos sentimos mínimamente comprometidos con ellos así que yo creo que hay que hacer muchas cosas nos faltan horas al cabo del día para todas las cosas que se pueden hacer y que hay que hacer yo creo que además simultáneamente se pueden hacer muchas cosas lo sentimos perfectamente gracias por venir bueno nos quedan aquí comiendo pues si ya no lo vamos a dejar ahí muchas gracias por asistir y bueno el próximo seminario lo tenemos el 25 de noviembre también están invitantísimos y vamos sobre igualdad y autonomía de las mujeres justamente en sociedades muy bien de eficacia hablaremos de ese nexo entre género y cultura que es tan importante a la hora de intervenir socialmente y desarrollar políticas de igualdad entonces pues lo dejamos ahí muchas gracias por estar aplausos